PIRCASTONE, soluciones integrales a problemas de humedad, 2411-7171, www.pircastone.com Purificadores de agua Doubleton, tecnología de filtrado superior, de origen inglés, con múltiples certificaciones de calidad, 0800-8876. Presenta OptiCabrioso, servicio diferencial en soluciones ópticas, San José, 1232, teléfono 2902-5051. Cuando te preguntan por qué esos platos están tan relucientes, la respuesta es porque usas sapolio y con esa fórmula espectacular que saca la grasa, de forma fácil y además con lo que importa. Y vamos a seguir hablando de eso ahora, a un precio justo. La nueva fórmula de lavavajillas sapolio, además de la rica fragancia Cuida Tus Manos, porque tiene aloe vera. Su nuevo envase tiene una innovadora tapa, la cual permite un cierre hermético luego de cada uso. Ahora con sapolio, máxima desinfección, el precio adecuado. Probalo en sus tres fragancias, limón, aloe y clásico. Sapolio, cuida tu hogar y tu economía. Seguimos en esta mesa musical que suena, nos suena el alma, sin duda. Pero me quedan unos minutos, yo me centraría, al que uno diga, levante la mano, que lo conteste. ¿Dónde está, qué es, por qué caminos camina el enemigo de algo que parece tan obvio, tan simple, tan justo, tan razonable? Mirá, Nano, el gran enemigo de los derechos de autor en el mundo, en este mundo global, son los grandes capitales, las grandes transnacionales ligadas a la tecnología de Internet. Google, en la cabeza, Facebook, YouTube, Microsoft, en fin, toda esa galería de enormes empresas que hacen muchísimo dinero con el tráfico de las redes, básicamente. Esas son las más preocupadas en destruir el derecho de autor en todo el mundo. ¿Por qué? Porque no quieren pagar. Es un tema de plata. En este mundo salvaje capitalista, quieren ahorrarse esa pequeña porción que significa... Ese manicito. Ese manicito, que es el que le da los contenidos de los cuales ellos viven. En lo cual, esta es la paradoja. Por eso es nuestra pelea, tan fuerte, tan arraigada. Hay que entender algo. La gente le llega a la televisión, y no la televisión abierta, la radio, escucha las cosas o las ve, y las escucha gratis. Pero en realidad, no son gratis. La televisión, la radio, los cables, pagan todos el derecho correspondiente. Gracias a lo cual, les llega a la gente gratis. Estas compañías que yo digo que tienen la plata del mundo, lo que no quieren es pagar. Y en todo el mundo, esto no es un problema de Uruguay, en todo el mundo hay una confrontación durísima. Y bueno, por suerte la ley se ha ido acompasando un poco a los cambios tecnológicos, siempre tarde. Pero hoy en día está todo más regulado. Y le dicen un poquito, para, para, Google, para, no me atropelles, dejame establecer esto, cuidemos estos derechos, porque así el creador puede seguir creando. Ah, claro. ¿Por qué sea la paradoja de que acá en Uruguay sea el Frente Amplio que no quiera apoyar esto? No es el Frente, y conviene con Alcalá Luis Salindo a la pregunta. Nosotros siempre tuvimos la percepción de que la enorme mayoría del Frente está de acuerdo con esto. Porque los autores, los creadores, hemos estado siempre compartiendo con ellos las tareas, la pelea por una vida mejor. Entonces, sí, claro, nos sorprendimos mucho cuando hay gente como Constanza Moreira, como Ivón Pasada, como Batistoni, que nos trancaron todo el año y medio que hace que presentamos esta ley. ¿Saben por qué? Y no sé, habría que preguntarle a la conciencia de ellos, yo no lo voy a contestar. Yo tengo mi teoría, pero digo, lo cierto y la realidad, los hechos contundentes, es que el Frente no pudo sacar adelante esto que sacó Pablo Mieres. Entonces, ¿qué ha pasado hoy en día? Bueno, seguimos, porque sí, por supuesto que los compañeros reaccionan. Dicen, ¿cómo? A ver, hablemos a ver qué está pasando. Y está sucediendo que en realidad están retomando la línea de entender de qué se trata este tema, porque esto no le estamos sacando, no estamos pidiendo plata a nadie, ni al Estado, ni a particular. Son derechos que cobramos. Y los derechos los paga la televisión, los paga la radio, esos son derechos. Se nos fue el tiempo, pero están convocados por esa esperanza que hay, esa espera con esperanza de si se concreta, de si no 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 se concreta, a pelearnos con quien sea. ¿Te parece? Totalmente, muchas gracias. Un placer, para mí fue un enorme placer, un honor además tenerlos acá. Este, porque cuando empezaron a los 20 años, como decía hace un rato en la tanda, con el violón a cantar, no pensaban en esto. Exacto. Pensaban en la creación. Exacto. Y hay que pensar por los que están arrancando también. Sí, por supuesto, exacto. Un placer. Amigos, se nos fue el programa, un deleite enorme para mí tener esta mesa especial hoy, en este viernes, un buen fin de semana. Fuegos.